Configuración previa IFC, Revit. Primero, recomendamos instalar el Add-on en Autodesk, que se puede descargar de forma gratuita para mejorar el flujo de trabajo con IFC. Además, dentro de los recursos que ofrece Autodesk para el manejo de la exportación e importación de archivos IFC, recomendamos también descargar el manual de IFC para Revit y el archivo de parámetros compartidos para IFC. Una vez que tenemos estas herramientas, debemos abrir Revit y crear un proyecto nuevo o cargar uno existente. Dentro del proyecto debemos cargar el archivo de parámetros compartidos IFC en la pestaña Manage. Estos parámetros los utilizaremos cuando necesitemos ingresar la información requerida, tema que revisaremos en el tutorial número 3. Antes de importar o exportar archivos IFC, tenemos que asegurarnos de que la tabla de mapeo de entidades incluya todos los elementos que necesitamos y que estos estén asignados a la categoría Revit correcta. Para la importación, esta tabla la encontraremos en el menú File, desplegando la flecha que está al lado de la opción Open, hacia la derecha. Aquí debemos hacer clic en IFC Options para desplegar la tabla de mapeo de importación. Esta tabla se ordena según entidades IFC, a las que le podemos asignar un tipo predeterminado, IFC Type, la categoría o familia Revit que le corresponde y el tipo específico que le queremos determinar. Para la exportación de un archivo IFC, encontraremos la tabla de mapeo en la pestaña File, debemos hacer clic en Export y luego en Options. Aquí se despliega un pequeño submenú de tres opciones y debemos hacer clic en la última, IFC Options. Ahora tendremos acceso a revisar y modificar qué entidad y tipo predeterminado de IFC se les asignará a las familias Revit al hacer la exportación. Si un elemento aparece como Not Exported, este no será incluido en el modelo IFC exportado. Tanto la tabla de mapeo de importación como la de exportación se pueden guardar en archivos de extensión TXT para poder volver a cargarlas en otros proyectos. ARCHICAD Para este software también recomendamos bajar el documento guía de referencia IFC para la versión que se esté utilizando. Dentro del programa podremos modificar la forma en que los archivos IFC serán exportados e importados a través de los traductores. Los traductores definen las reglas que determinan qué elementos se considerarán dentro del traspaso y cómo serán interpretados. Para acceder a los traductores, vamos a la pestaña Archivo Interoperabilidad IFC y dentro de la lista que se despliega, hacemos clic en Traductores IFC. ARCHICAD incorpora varios traductores para software, especialidades y versiones de IFC y Model View Definitions MVD específicas. Estos pueden ser modificados para ajustarse mejor a nuestras necesidades. También podemos tomar uno de ellos como base para crear un traductor personalizado. Es importante que todas las opciones de predefinición de conversión estén asignadas y sean congruentes entre sí, pues de otra forma el programa dará un error de traductor no válido. De todas formas, si tenemos este error, el programa nos indicará qué es lo que debemos solucionar. Dentro de las opciones de los traductores tenemos el mapeo de tipos. Aquí se asignan las entidades IFC y tipos predefinidos que se asignarán a los objetos de ARCHICAD. Por ejemplo, el elemento cubierta puede ser mapeado como una losa de techo, entidad IFC Slab, y tipo predefinido Roof, o como techumbre, entidad IFC Roof, según corresponda. Los traductores nos permitirán modificar las propiedades que se le asignan a las entidades IFC. Esto lo podemos hacer a través de la opción Mapeo de propiedades. Aquí podemos gestionar tanto las propiedades individuales como los grupos de propiedades o Property Sets para cada entidad, agregando aquellas que no vienen predefinidas en el programa. Además, podemos agregar reglas de mapeo para las propiedades existentes. Aquí también podemos seleccionar el Model View Definition, MVD, apropiado para nuestros requerimientos. Este tema lo veremos con más detalle en el tutorial número 4. ARCHICAD nos entrega otra opción para revisar y manejar la información de un proyecto a través del gestor de proyecto IFC. Este consiste en síntesis en una vista jerárquica de los datos IFC del modelo que estamos trabajando. Aquí encontraremos los atributos asignados, su valor y la entidad o propiedad IFC que se le asigna, además de los Property Sets que ARCHICAD tiene como predeterminados para cada elemento. Esta herramienta nos permite administrar de forma clara y ordenada la información IFC.